qué onda buenas aquí ya estamos en la casa de hace es en san carlos nuevo guaymas ya tenemos colado lo que es la cochera ya está ya está lo que es la instalación eléctrica pero aquí lo padre de que la el reto estructural que hubo equipo que tenga estos volados toda la casa está hecha con muros de ladrillo este es losa maciza y ahorita voy a pasar adentro para para ver por ejemplo aquí lo que hicimos fueron una retícula unas cenefas esto tiene color integrado y a la se ve los dueños decidieron de que fuera todo todo firme por sí para no andar batallando con el estacionamiento porque en la privada no te permiten estacionar carros sobre la calle así fue la fuerza fue la decisión ya están los últimos procesos de maquillado lo que la puerta principal este falta la jaladera y ya estaba hacer una jaladera negra la chapa y se ve la voy a dar la vuelta por el pasillo porque está clausurado la entrada por ahí va a quedar un pasillo de servicio en esta área queda un jardín interior toda esta área es un jardín interior con ventanales de la de la estancia de la sala y la cocina comedor en proceso la cocina y ya se ve la esta es la entrada del área de lavado y en estos esta celosía de madera aquí se puso para para crear un más privacidad darle más calidez en una isla de la isla el área de la cocina el refrigerador va empotrado ahí en la estufa y el lavado está en aquella parte todos estos son cajones están ahorita fijados para que no fijados aquí en esta área también le quedaron puertas el refrigerador y en este vale el microondas y las hilas y el horno esta sería la vista principal la isla está hecha de de ladrillo y se te recomendó las llanas que la forramos del mismo piso para seguir con la continuidad del acabado va a llevar un granito negro hacia arriba se llama vía láctea aquí se ve la el reto estructural porque en ninguna parte hay hay traves botadas hacia abajo todo esto es la losa de de concreto y está la la escalera se ve la puerta de la entrada principal está en proceso maquiado esto es un baño y este espacio de aquí es la estancia se decidió dejar esta ventana fija para tener un poquito más de de privacidad se ve la las escaleras las escaleras es una escalera de concreto con las con las huellas son de madera y se definió dejarle los los peraltes con piso y soclo va a llevar una un pasamano de de cristal templado aquí está la esta es la iluminación ok iluminación voy a subir se ve más el los espacios arriba a pesar de que es de madera es bastante silenciosa arriba pues esta es el área de de doble altura que se ve abajo que te comunica a dos recámaras y la recámara principal ambas recámaras tienen baño vestidor vamos a ver por aquí y es que llega a estar abierto porque ya hay puertas que tienen ah está abierto la recámara principal si tiene su su salida al balcón también aquí va un cristal templado aquí va a quedar el lavabo venía proyectado para dos va a quedar solamente con uno acá va el vestidor y este es el área del del baño con su WC y la regadera la regadera va es de techo perdón este este baño si está todo completamente forrado de azulejo de piso aquí se ve y se alcanza a ver también para el balcón y en el vestidor tiene tiene un tragaluz una buena luz y la recámara principal tiene vista hacia la hacia la doble altura voy a irme una vuelta para acá a la cámara hay mucho cochinero porque están trabajando vamos a ver aquí ok aquí está más es una de las recámara esta tiene vista hacia el al campo de golf está en uno de los baños que tiene su closet vestidor un closet aquí las manos por fuera o a la la área de la ducha tiene tiene el azulejo en lo que es el área de la ducha y las tazas estas tazas tienen bidet te dejo bidet con agua fría y agua caliente ya están ahí instaladas y si hay un cambio del piso de lo que es el área de la rega del perdón del baño hacia el piso desde el resto de la casa aquí viene la esa diferencia para darle ese contraste voy a subir hasta la azotea lo padre de esta casa es que aquí atrás de esta pared hay una escalera que te lleva a la azotea ok voy a subir aquí se ve la escalera ahí está esta escalera se va a aprovechar mucho el roof se va a poder hacer un roof garden subimos y vamos a ver la vista se ve el el terakawi tiene preparaciones para poner aquí un área de lavado del lavabo pues perdón así es como se ve ahí se ve el boiler un boiler eléctrico tanque de gas ahí se ve el regaluz del vestidor ahí se ve el tetakawi ese es el la azotea de la de la casa aquí se ve la la cochera aquí se alcanza a ver el firme como quedó el contraste y a pesar de que ese es color negro agarra un un color gris ácido oscuro pero no no se ve negro negro de por el total pero le le da ese contraste que se necesitaba para crear un diseño que no se viera como algo simple y voy a tomar un poquito más allá se alcanza a ver el mar es la la doble altura y acá ya se ve el campo de golf ahí se está terminando esta esplanadita que se está rellenando ahí está la cisterna con el aromático muy bien aquí lo dejamos el video y 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